100 playas seleccionadas por su alta atracción de visitantes nacionales y extranjeros y su índice de riesgo contarán con nuevas señales preventivas que indican la presencia de corrientes de resaca. Algunas de estas playas se ubican en la zona sur del país, por esa razón en el Instituto Costaricense de Turismo hacen un llamado a la población para evitar las corrientes de retorno o resaca. Una corriente de resaca es una corriente fuerte de agua que fluye desde la costa hasta mar abierto. La lista de playas con este tipo de corrientes incluye sitios de alta visitación turística como Costa Ballena en el Cantón de Osa, de ahí que las autoridades hacen un llamado a los bañistas a respetar los consejos de prevención. La señalización es una parte de este esfuerzo que el Instituto de Turismo ha hecho en diferentes áreas del país, sobre las zonas costeras que representan un mayor riesgo para el bañista, pero aparte de esto hemos firmado un convenio con la Benemérita Cruz Roja Costaricense para igual disponer de guardadidas en ciertas playas durante temporada alta, y las playas que son más visitadas y las que generan o representan un mayor riesgo para el visitante. Esta acción preventiva se realiza en el marco de un convenio de cooperación entre el Instituto Costaricense de Turismo y la Cruz Roja Costaricense, cuyo objetivo es precisamente mejorar las condiciones de seguridad en playas con gran afluencia turística. La Cruz Roja aporta voluntarios y guardavidas durante la temporada alta en las playas identificadas con mayor potencial de riesgo. Todas estas acciones son complementarias a la presencia de guardavidas en algunas zonas costeras, que hacemos un llamado también a las comunidades, a la empresa privada, a las municipalidades para que aporten de alguna manera recursos y puedan disponer de guardavidas certificados en estas zonas costeras. Y además al bañista, el bañista tiene que observar cuáles son las medidas de seguridad, tiene que observar si hay guardadidas, si hay señales, si es necesario preguntarle a un lugareño cuáles son las condiciones de esa playa, no ingresar al mar después de haber ingresado, ingerido bebidas alcohólicas o alimentación, no superar la cintura, cuando el agua le llega hacia la cintura ya es mejor salir si no se sabe nadar. O sea, tener mucha precaución, hay fenómenos que se generan fuera de nuestras costas que impactan directamente en la dinámica costera. O sea, la geomorfología costera cambia permanentemente y estar atento entonces a ese tipo de fenómenos que se presentan en las playas del país. En el ICT indican que si no se sabe nadar, no se deje que el agua supere la altura de su rodilla. En el caso de que sepa, siempre sea precavido y esté atento a las condiciones del mar. Pregunte a los locales sobre el tipo de playa, verifique la presencia de guardavidas, pero ante todo, no ingrese al mar luego dos horas de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas.